¿Cómo voy a olvidarte? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, tú no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin mí Y sin verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar ¿Cómo voy a olvidarte? Si estás prendida en mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, tú no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin mí Y sin verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Aby te vayas a amar ¡Vai a mi ser! � � 러ła Lle lucha Aby 잘D Abyt 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 Gracias por ver el video.